A continuación, les daremos a conocer, paso a paso, cómo pretende uno de los candidatos lograr el triunfo en las próximas elecciones del 3 de julio. Analiza detalladamente cómo planean consolidar el gran fraude electoral. A pesar de contar con supuestas boletas electorales infalsificables, inviolables y ante la presencia atenta de los funcionarios de casilla y representantes de los partidos participantes en el proceso electoral. Para injertificar el mecanismo del fraude del carrusel, vamos a suponir el siguiente escenario de vigilancia, supervisión y conteo del proceso electoral en una casilla hipotética y con la participación de tres partidos contendientes ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. En esta recreación simulada, contamos con una casilla integrada por los funcionarios de casilla, un observador electoral y un representante de cada uno de los partidos contendientes que vigilarán la transparencia y seguridad de la jornada electoral. También contamos con un juego de boletas electorales ficticias que contienen la imagen y logotipo del partido de cada uno de los candidatos contendientes. En esta recreación, del Partido Jurático Mexicano, el Partido Popular Mexicano y el Partido del Cielo Azul. Cada boleta electoral va debidamente foliada y firmada por cada uno de los representantes de los partidos políticos que contendrán para garantizar la limpieza de las elecciones. Veamos ahora cómo funciona este mecanismo de fraude electoral, el fraude del carrusel. ¿Qué tal la participación ciudadana? Ya está funcionando así, cuido bastante ciudadanos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo por 500 pesos no es O sea, un poco más a ver cuánto me cuesta Ok, por 500 pesos se ve que lo necesitas ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 A ver compañerito, a ver si viene un trabajito No, te faltó Pero no puedo creer tener un bono Eso te va a costar 100 pesos menos Yo he quedado 500 pesos No, no, no Quedamos 1000 pesos Quedamos 200 pesos Te doy chance Vale, después te viene nada Pero a ver si me toca ¡Gracias! Ok ¿Incríbete? ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un trabajo Perfecto, tengo tembrica, hay que ganar, hay que ganar? Ahí viene. Bueno amigos, como pudieron ustedes darse cuenta en esta recreación, en esta recreación del fraude del carrusel, el partido jurásico mexicano, que por cierto, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pudo realizar un fraude perfecto como vamos a ver a continuación. Siendo las 18 horas del día de la votación, se cierra y vamos a proceder al punteo. Pues, como ustedes les consta el resultado de la votación, es que en esta casilla, Manuel no, pero hay un papel ahí en blanco, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Qué significa eso? Ah, pues esta es que hay gente que quiere anular su voto, es que ganar uno. ¿Y la boleta? Pues a veces estar, ser el mismo votante. ¿Ah? Bueno, ¿por qué le vamos a dar el votante? Finalmente no falta. Pues está mal. No está a ningún. Pues aquí se ganó. Afortunadamente, la situación ha cambiado y los mexicanos tienen una nueva conciencia. Anteriormente nos quejábamos de la gran pobreza que viven muchos sectores de la población, de los gravísimos problemas en delincuencia, en seguridad, en corrupción. Y eso nos había llevado a tomar una actitud apática. Pero creo que si ocurre un cambio, una reflexión seria de los ciudadanos, van a hacer lo que hizo la ciudadana que prefirió anular el voto a favorecer a un partido deshonesto y corrupto. Veamos lo que pasaría si esa actitud la tomaran todos los ciudadanos que han sido presionados a dar el voto, a vender su voto. Ay, Dios, el dinero me hace falta. Mi familia lo necesita, pero no sé, esto no me acaba de gustar. No, no, no me siento tranquila. Mira, 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 todo está temblando. Dios, ¿qué hago, qué hago? ¿Cómo le puedo hacer? Porque quiero el dinero, pero yo esto no lo quiero hacer. A ver, piensa, piensa, ¿qué puedes hacer? Ya sé. Con esto ya queda anulado. Entonces ya no le hago mal a nadie. Ojalá, y el que siga después de mí, se le ocurra y haga lo mismo. Entonces, a ver, ahí está, me lo quiero. Ya no tengo la conciencia de que anulé mi voto, pero no les voy a dar gusto. Muchas gracias. A ver, no, ya no, ya no, ya no. Hasta alrededor, ya no. A ver, el dinero. Habíamos quedado un quinto, pero no. No, 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 fue un quinto. Habíamos quedado otro. Muéstranlo al hotel para ver si es un quinto. Perfecto. Ahora sí me va a comer carne. Ahora sí.